Hemos invitado esta mañana a don Javier Hinojosa, que es el gerente general de la Cámara Nacional de Exportadores de Bolivia, quien agradezco muchísimo por estar acá con nosotros, don Javier, un verdadero gusto de recibirlo acá en la revista. A ver, 13 mil toneladas de carga llegaron a Hilo, 13 mil toneladas de carga de carga boliviana. ¿Qué marca esto? ¿Qué tan importante es esto o simbólico es esto para los exportadores? Bueno, ha sido una jornada simbólica importante, ¿no? El hilo es una buena alternativa, que tiene que ser desarrollada un poco más. Hay que hacer algunas inversiones significativas en defensas, rompeolas, algunos servicios de grúas, en fin, varios temas. Y sobre todo hay que trabajar el tema de frecuencia naviera, porque no está en la memoria de las compañías navieras y por tanto no se puede planificar esto. Sí puede trabajar muy bien con charters, con algunas cargas específicas, sobre todo cargas sueltas y granel. Se puede trabajar muy bien inmediatamente. Así que es una alternativa. Es una alternativa que tiene que ser desarrollada para el futuro. O sea, es una alternativa a futuro, no es presente. Es presente con cargas específicas, volúmenes también específicos. Para 13 mil toneladas, ¿qué implica aquello? ¿Cuánto movemos nosotros o cuánto se mueve al mes, por ejemplo? Porque 13 mil toneladas parece ser bastante. Bueno, casi 3 mil toneladas se mueven en toneladas, se mueven por Arica y Quique. Entonces el volumen es el manejo de una mañana, ¿no? 13 mil toneladas. Ahora, ¿cuáles son las diferencias logísticas de infraestructura, por ejemplo, entre un puerto consolidado como es el puerto de Arica y el puerto de Hilo? Que, como usted dice, hay que verlo hacia futuro. Bueno, Arica es un puerto multipropósito. Ahí se puede manejar contéiner, se puede manejar granel, se puede manejar líquidos, carga peligrosa, etc. Y todavía tiene restricciones en ese sentido. Esa es la principal diferencia. Y la segunda principal diferencia es que Arica está en el itinerario de compañías navieras. Lo que usted decía es en la frecuencia naviera. Así es. Lo que sucede... A ver, el movimiento marítimo de Sudamérica representa el 8% del movimiento mundial. Solamente el 8%, incluyendo Brasil, Argentina, Colombia, Chile, etc. No es muy significativo. El sistema que se maneja son naves que llegan a ciertos puertos principales que actúan como hubs, canal de Panamá, callao. Del callao, por ejemplo, se distribuyen en barcos menores hacia puertos menores, como es Arica, Iquique, Mejillones y otros que están, San Antonio, que están por ese lado, hacia el sur. Y también hacia arriba, hacia el Ecuador. Ese es el sistema que funciona. Entonces, cuando uno planifica una carga, esta carga va a venir en un barco muy grande hasta el callao y allá se va a poner a otro barco más pequeño, que va a ser la redistribución. Ahora, al ser propietarios de la carga, nosotros podríamos, en la eventualidad, si se consolida lo de hilo, si en el futuro se llega a consolidar hilo, decidir, elegir, pedir que la carga boliviana distribuida en el callao sea exclusivamente puesta en hilo. Sí, sí, podríamos pedirla y la respuesta a las navieras podría ser, muy bien, eso tiene un costo adicional o eso va a tener un costo en tiempo, hasta esperar un, acumular la carga suficiente para un barco pequeño, que también es una carga importante. Porque en cuestión de distancia estamos a la misma distancia. 50 kilómetros más, que no es nada significativo, digamos. Dependiendo de donde venga, porque si baja del callao, está más cerca en todo caso. No, yo decía esos 50 kilómetros más es de hilo a La Paz, comparado a Arica a La Paz. Arica a La Paz, que no es nada. No es nada en tema de transporte, pero eso también hay que planificar, porque el transporte necesita carga de ida y vuelta, caso contrario hay un flote falso. ¿Ya? Entonces, todas esas cosas se tienen que ver. Ahora, otro de los temas estructurales es la carretera, la conexión de carretera. Hacia Arica todos sabemos que hay. Sí. ¿Cómo está hacia hilo? Hay una parte que todavía tiene que ser acabada, en el tramo peruano. El tramo boliviano ya está bastante bien desarrollado. Es una buena carretera y los servicios en frontera también están bastante bien desarrollados. ¿El tema de la seguridad? Son carreteras bastante seguras y el gobierno peruano está tan interesado en el desarrollo de Moquegua. El mismo presidente Vizcarra es originario de Moquegua. Él está muy interesado en encontrar en hilo y el vínculo con el comercio exterior boliviano y el comercio de la región a través de hilo que todas estas acciones necesarias de seguridad, de inversión, etcétera, parecería que se van a hacer. Entonces, yo creo que hay que diversificar en puertos y desarrollo de hilo es una alternativa muy, muy interesante. ¿Cuánto va a costar aquello? ¿Aproximadamente? ¿En qué tiempo? Se ha hablado de entre 400 a 700 millones de dólares, dependiendo de las cosas que se van a hacer. Solamente rompe olas, entiendo que va a haber unos 250 millones de dólares. Son cifras mayores. ¿Cuánto? Muy fuertes. Incluso se ha estado analizando si con el corredor bioceánico tal vez habría que construir un puerto, un macro puerto distinto, nuevo, diferente al que ayer se ha usado para, anteayer se ha usado para esta descarga. Estos temas, nosotros los queremos analizar en un foro que como Cámara Nacional de Exportadores estamos desarrollando el próximo 6 de noviembre. Hemos invitado a la gente de NAPU, de Hilo, Empresa Nacional de Puertos de Hilo, para que sea uno de los expositores. También a la empresa que administra el puerto en Iquique y a la que administra en Arica. Y también al proyecto Hidrovía Paraguay-Paraná, que nos presente las posibilidades que tenemos de desarrollo, las necesidades que también tenemos que invertir en Santa Cruz y en el puerto Busch. Y por último hemos invitado al puerto público de Portobego, que es una alternativa con mucho más futuro para adelante, pero que es una alternativa muy interesante de acceso al Atlántico por vía del Amazonas, Cobija, River Alta, Portobego, Portobego, Manaus, Manaus hacia el Atlántico. Muy bien, muchísimas gracias don Javier por haber estado acá con nosotros. Un tema muy, muy interesante, de verdad que le vamos a estar haciendo el seguimiento correspondiente. Va a ser un gusto. Por estar con nosotros. Seguimos y tenemos consejos.